El patito feo Aquel patito tan extraño Que acababan de aparecer Feo, feo Dijeron al ver Aquel patito tan extraño Que acababan de aparecer ¡Sí! Bueno, amiguitos Hoy os voy a contar una historia muy especial Que tiene una moraleja muy importante Trata de cómo puede cambiar a la gente El afán de protagonismo ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué dices de media oreja? Media oreja no, Gruñón ha dicho una moraleja Eso, eso, regáñale Así aprenderá que siempre está echándome la bronca Cuando me equivoco Bueno, bueno, eso está muy bien Pero ¿qué es una marmoleja de esas? Es que usas cada palabrita Y nosotros aún vamos al parvulario ¡Sí, Mitriani, es verdad! Bueno, veréis Una moraleja es una enseñanza Que se puede sacar de una historia ¿Y cuál dices que es la moraleja De la historia de hoy? Bueno, antes de saber la moraleja Tendré que contar la historia ¿No os parece? Pues bien, resulta que en la granja Como de costumbre Se respiraba paz y tranquilidad Por todas partes Como de costumbre, ¿no, Mitriani? Que se meten en cada follón Que da miedo Bueno, pues como casi siempre El caso es que todo el mundo Se dedicaba a sus queceres habituales Y cada uno le echaba una manita al vecino Siempre que lo necesitaba Lo que no podían sospechar nuestros amigos Era que toda esa paz y tranquilidad Se iba a acabar muy pronto ¿Ah, sí? ¿Y por qué, Mitriani? ¡Shh! Escuchad, escuchad Hola, Feo ¿Qué estás mirando? Observo a la gente ¿Te has fijado en lo amables y atentos que son todos? Da gusto vivir aquí Sí, es verdad Hay que reconocer que vivimos en un buen vecindario Pero por desgracia El vecindario no era tan bueno Porque cerca de allí Vivía un vecino indeseable Vaya, por fin has llegado Tengo algo que enseñarte Fíjate en esta noticia del periódico Aquí en primera página A ver Habla de una epidemia de vacas locas Exacto Están tan locas Que las han encerrado en el manicomio Y las han desposeído de sus tierras ¿Y eso qué tiene que ver con sus planes Para apoderarse de la granja? Imagina que declaran locos a los animales ¡Ay, entiendo! Mientras tanto Ignorantes de la conspiración Que se tramaba contra ellos Los animales de la granja dormían Despierta ya, Mariano ¡Oh, qué tarde es! Mariano, despierta ¡Vengo yo, Mariano! ¡Oh, vaya humedad que hace esta mañana! ¡Anda estoy! ¡Oh, su, qué harto estás! ¡Oh, qué harto! ¡Qué cregué! ¡Qué cregué! Mientras tanto Cepelín se dirigía a entregar La correspondencia a la granja Cuando de pronto Aquí te dejo la carta Y me largo ¡Vaya! ¡Menos mal que no me han robado La correspondencia! ¡Qué misterioso es todo esto, Mitriani! ¿Y a dónde iba esa carta? Pues a la granja Naturalmente ¡Oh, vaya! Con que tienes ganas de gorro A estas horas de la mañana Pues vas a ver ¿Qué pasa? ¿No viene nadie a recibirme? Creo que he caído sobre un cojín de plumas Porque no me ha hecho daño ¿Qué cartero es más peligroso de lo que parece? Hola, Cepelín ¿Traes alguna carta para la granja? Sí Traigo unas cuantas Vaya, esta no la había visto antes Es de una productora ¿Una productora? A ver Cometa Films ¿Quiénes serán estos? Unos que hacen películas Me parece Bueno, yo me voy Y aún tengo trabajo ¡Adiós! Muy bien, adiós Aquí dice que va a realizar una serie de televisión con animales de branja Y nos van a hacer un casting para escoger actores Dentro de poco vendrá alguien para hacernos el casting ¿No te parece un poco raro todo esto, papá? No, qué va Con los buenos artistas que somos ¿Un casting? ¿Y qué es eso de un casting? ¿Alguien lo sabe? No sé Suena como si nos fueran a hacer una cosa bufea ¿Qué más? Solo es una prueba para escoger actores ¿Ah, sí? ¿Entonces no vas a hacer una prueba para ser actor de película? Pues sí Eso es lo que pone en la carta ¡Wow! ¡Tengo que ir a la peluquería enseguida! Pues a mí me sigue pareciendo muy raro ¡Qué emocionante voy a ser actor! ¿Pero quién envía esa carta? ¿No lo adivináis? A estas horas la carta ya debe de haber llegado a la granja Ahora solo falta esperar un poco a que haga efecto Y dentro de poco Todos estos terrenos serán míos, míos y solo míos Mientras tanto, en la granja Todos habían empezado a preparar sus actuaciones Para cuando les hicieran un casting ¿El qué? La prueba, Wiki, la prueba Niños, tenemos que preparar alguna actuación Yo prefiero no ir al casting, papá Claro, con esa cara solo te darían papeles de monstruo ¡Ricardito! Ya sabes que no me gusta que insultes a tu hermano ¿Y si preparamos un número de baile? Será mejor que vuelva a la granja azul Y así, a partir de entonces, todos los habitantes de la granja empezaron a ensayar sus números para cuando les hicieran el casting Nico quería hacer de superhéroes Un superhéroe un poco torpe, ¿no? Pues sí, Plof quería hacer de hombre invisible Y como no ve, se la pega Citipaldi trucó su motor, porque a él lo que le gustaba eran las películas de persecuciones automovilísticas Pues más bien le van las películas de catástrofes Y en cuanto a Sixto y Calixto, bueno, ya os podéis imaginar qué clase de numeritos ensayaban esos dos En fin, que no paraban de hacer locuras Porque todos querían representar el número más espectacular del casting Para que les ficharan y les convirtieran en estrellas Para eso lo mejor es conseguirse unos buenos efectos especiales Que es lo que mola en el cine moderno ¡Uy! Pues efectos especiales los subo a mansalva Carreras, barbacazos, trompicones, explosiones En fin, que la granja se convirtió en un verdadero manicomio Todos sus habitantes dejaron de atender sus trabajos habituales Para dedicarse a hacer las más variadas extravagancias Incluso los animales del bosque se apuntaron a la movida Y lo que es peor, empezaron a hacerse sabotaje unos a otros para eliminar competidores ¿Y mientras tanto, qué hacía el patito feo, Michiani? Pues estaba muy preocupado Por eso de que todo el mundo se comportaba como si hubiera perdido el juicio Hola, Mariano ¿Qué pasa, Quillo? ¿A qué viene ese careto? Estoy preocupado por la carta Ah, sí, bueno, la verdad es que yo también le doy vuelta a eso continuamente Porque tú tampoco te crees eso del casting, ¿verdad, Mariano? No, porque aún no he decidido qué papel interpretaré Verás, a mí siempre me han gustado las pelis de vaqueros, ¿sabes? Así que quizás hágale que yo ocupe el solo ante el peligro ¿Qué te parece feo? ¿Estoy molón de pistolero? Pues a mí me sigue dando muy mala espina lo del casting Todo esto no puede acabar bien Lo que yo no entiendo, Michiani, es que va a salir ganando el señor Visa Muy sencillo, quiere conseguir que todo el mundo crea que los animales de la granja están locos Claro, y entonces podrá quedarse con sus tierras, ¿verdad? Exactamente, esa es la misma jugarreta que hizo en el caso de las vacas locas Pero ahora continuemos con la historia, si os parece Perfecto, muchacho, todo va saliendo según mi plan Los animales se comportan como auténticos lunáticos ¿Cuándo hará que los encierren en un manicomio, señor Visa? Muy pronto, paciencia, ahora pasaremos a la segunda fase del plan Ya verá que rica está la sopa Tiene de todo rábano, berza, nabo, pepino ¿Qué va a tener de todo si no hay ni pizca de carne? Con lo rica que estaría una buena sopa de conejo con tropezones Es que no tenemos conejo Claro, como no cazamos nada Con tanto bicho haciendo un loco por el bosque y espantando la caza, ya me dirá Ah, ese debe de ser el cartero Hola, ¿pa' qué te paro, rendus? Trae Eh, y la propina Con esto cazaremos Pero sí, es para jugar al béisbol No, es un garrote automático ¿Y para qué sirve este botón? No lo toques, es lo que has hecho, zoquete Corre en dos marchó de cautería Tiene mucha hambre y busca comida Se va a la granja con la ilusión de coger los patos y comérselos el muitragón Una sorpresa la bala, los perros alerta están Suena un disparo, una balafa, su trasero alcanzará Horrendus insiste, duele otra vez, con una tortuga se enfrentará Pobre Horrendus la clamará en la cama de un hospital La vida tan dura es muy cruel, a ellos siempre les toca perder No existe remedio y no hay solución, la culpa la tiene, la tiene el guión Pero que vida tan dura es muy cruel, a ellos siempre les toca perder No existe remedio y no hay solución, la culpa la tiene, la tiene el guión Corre, 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 no te dejes brillar Que las comadrejas te pueden atrapar, si te confloren, Duzma lo pasarás A la cazuela de cabeza irás, y venga date prisa y mueve los pies Ten mucho cuidado y no des un trastez Porque las comadrejas atentas están, y si acá en sobre ti te comerán Corre, 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 no te dejes pillar, que las comadrejas te pueden atrapar Si te coge Horrendus malo pasarás, a la cazuela de cabeza irás Corre, 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 corre No existe laboratorio, todo esto así No existeificialificación... Te metas Cografía A la cazuela de cabeza irate por chico Pero, Mitriani, ¿qué hacía el compinche del señor Bisa mientras tanto? Se había escondido en un barril y desde allí espiaba a los animales. Y entonces... ¡Cuidado! Un respeto para la estrella. Esto del casting le está cambiando el carácter a todo el mundo. Ya se pelean y todo. Es extraño. ¿Qué hará ese barril ahí en medio? ¡Que os veis ahí plantados! ¿Qué quieres decir? ¡Que por qué no estáis ensayando alguna actuación para el casting! ¿Qué te crees tú eso? En cuanto el director vea mi número musical me contrata, seguro. Por favor, papis, no participéis. ¿Y desperdiciar la oportunidad de ser una estrella? Presiento que es una trampa. Pues vete a presentir a otro lado y no nos desmoralices. Ya me voy, ya. Y mientras todo esto sucedía en la granja, el señor Bisa, en su mansión, ya saboreaba el triunfo. Pronto serás mía, toda mía. Seré el propietario de todos los terrenos de la región, incluida esa maldita granja. En este momento, mi compinche debe de estar oculto en algún rincón de la granja, espiando y esperando el momento preciso para pasar a la última fase de mi plan. La fase en que todos los animales serán declarados locos y yo podré quedarme con sus propiedades. Soy el mayor genio financiero de la historia. Genio, yo más bien diría que está como una cabra, ¿verdad, Mitriani? Quizá, pero vamos a ver qué hacía feo mientras tanto. ¡Alto ahí, bandido! ¿Bandido? ¿Por qué me llamas así, Nico? Es que estoy ensayando una escena de una película para el casting. ¿Qué? No me digas que tú también te has dejado embaucar por esa carta misteriosa. Nadie embauca, Nico Jones. ¿Quieres ver lo hábil que soy con el látigo? ¿Ves esa ramita que hay junto al panal? ¡Oh, no! Creo que te has metido en un buen lío. Este pobre Nico no aprenderá nunca. Así que feo, decepcionado, se fue a pasear solo por el lago. Que allí tuvo un encuentro inesperado. ¿Ah, sí? ¿Y con quién se encontró? Ahora lo sabrás. ¡Qué barquichuelo más guay! Voy a enseñar una escena de piratas. ¡Al abordaje! Seguro que algún envidioso no quiere que vaya al casting. ¡Eh, tú! Que te he visto calixto, como te pigue. Por fin, ahora mi pobre amiga la mosca ya ha sido vengada. Caramba, Fittipaldi, vaya golpe. No te preocupes, no ha sido nada. Un poco de pegamento y como nuevo. Por lo menos a ti no te ha dado la manía del cine. ¿Sigues con lo tuyo? No, si estoy ensayando para el casting. Hago una escena de persecución de coches. Voy a ser el nuevo Steve McQueen. Bueno, esto ya está listo. A ver qué tal funciona. ¡En marcha! ¿Ser o no ser? ¡Esa es la cuestión! ¡Esa era mi frase! ¡Toma! Estás muy pálido, necesitas un poco de maquillaje. ¡Qué bien, me gusta el verde! ¡Tachán! ¡Se acabó la función! ¿Qué te ha parecido nuestro número cómico teatro, Alfeo? ¡Vamos al casting! Desde luego, ya no saben qué hacer para llamar la atención. ¡Hola! ¡Hola, Feo! ¡Hola, chicas! ¿Para quién son esas flores? Para el director de cine que va a venir a hacer el casting. A ver si así se fija en mí y me hace una estrella. No creo que convierta en estrella a nadie. ¿A ti seguro que no con esa cara tan fea? ¡Uy, ese barril que hace ahí en medio! No lo sé, había uno igual delante de mi casa. ¿Se lo podría regalar al director? ¿Regalárselo para qué? ¡Esta idea más tonta! ¿Tonta yo? Lo que pasa es que estás celosa de mi talento. ¡Que tú tienes talento! ¿Y dónde lo guardas, mona? Chicas, no vale la pena discutir. ¿Y a ti quién te manda en someterte, enano? Es que no habéis que discutís por tonterías, hasta por un simple barril. ¡Me voy! ¡Nos veremos en el casting! ¡No saben hablar más que del casting! ¿Eh? ¿Dónde está el barril? Vaya, todo esto es muy sospechoso. Así que Feo estuvo buscando el barril durante todo el día. Y cuando lo encontró, ya era de noche. Y entonces... Vaya, ya has vuelto. ¿Qué tal ha ido el espionaje? Muy bien, señor Visa. ¿Crees que ya están preparados para firmar estos papeles? ¡Claro! Y si no los firman, no habrá ningún problema para convencer a las autoridades de que están como cabras. Estupendo. Así que de cualquier modo... ¡La granja será nuestra! Tengo que explicar esto ahora mismo. Al día siguiente por la mañana, se presentó el director para hacer el casting. Todos estaban haciendo cola desde muy temprano. Así que queréis ser estrellas, preciosos. ¿Es verdad que es usted el director más famoso del mundo? No, eso es falso. ¿Cómo? ¡Soy el más famoso del universo! ¡Gemail! 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 ¿Os un ser director de Apolo? ¿Qué? ¡Apolo! ¡Gemail! ¡Leer los contratos! ¡A ver! ¡Declaro que estoy loco y cedo la administración de mis bienes al señor Visa! El famoso casting solo era un complot para arrebatarnos la granja. Nos quería hacer lo mismo que a mis primas las vacas lecheras. ¡Que va! ¡Solo era una broma! ¡Que una broma! ¿Y qué pasa con las comadrejas, Mitriani? Casi no han salido en esta historia. Pues resulta que también se enteraron del casting y... Vamos, es nuestra oportunidad... ...de asaltar la granja. No, de convertirnos en estrellas. ¡Cuidado, jefe, que vienen los perros! Vamos. En cuanto me vea ese director seguro que me contrata. ¡Feo, feo! ¿Eh? ¿Qué pasa, Nico? Las comadrejas han venido a la granja. ¡Tienen ganas de suicidarse! ¿Para qué habrán venido? Vete a saber. ¿Dónde estará ese director? No sé. Miraremos aquí. ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Un momento! Es que nadie va a explicar cómo castigaron a Apolo. Ya lo explico yo. Le han puesto de repartidor de palomitas. Apolo, ¿vienes a palomita o no? ¡Ahora voy! ¡Qué pesados son! ¡Apolo, que va a empezar la peli! ¡Ha dicho que ya voy! ¡Apolo! ¡Nuestra pelomita! Y así fue como acabó Apolo, repartiendo palomitas Por cierto, y nuestras palomitas estaban aquí hace un momento Es verdad ¿Quién se las ha comido? Seguro que ha sido gruñón que es un dragón De eso nada, que yo solo he comido un puñadito muy pequeño ¡Eh, mira, las palomitas! ¡Por ahí caminan! ¿Eh? ¡Son esas malditas hormigas! ¡Sin insultar! ¡Te insulto si me da la gana! Con que sí, ¿eh? ¡Ay, amordisco! ¡Oh, me parece que nos hemos quedado sin palomitas! Bueno, de todas maneras, ya es hora de volver a casa ¿Ya se acabó? Pues sí, pero antes acercáos, venga Nos vas a explicar de qué va a ir la próxima historia ¿A que sí? Exactamente, Wiki Como cada día, os adelantaré algo de la próxima historia ¿Vale? ¡Vale, Mitriani! Pues veréis, en la próxima historia El patito feo y su amigo Nico Se verán envueltos en muchísimas aventuras Todo empezó cuando el señor Visa Ayudado por las comadrejas Llenó el lago de productos tóxicos ¡Hay que ver qué cochinos! La contaminación hizo que el lago fuese inhabitable para los peces Y el duende Hop, el guardián del lago Entregó a Feo el plano del tesoro de un pirata ¡Oh! ¿Para qué? Para que con el dinero pudiesen limpiar el lago Por desgracia, las comadrejas se enteraron E intentaron robar el plano Aunque con poco éxito ¡Se lo merecen! Sí, pero también se enteraron a Polo y Pluff Y decidieron ir a buscar el tesoro por su cuenta Aunque fabricando barcos son un desastre Como en todo Amigos, no os perdáis la emocionante aventura del patito feo ¡Oye! Se terminó la historia Se va el patito feo Con todos sus amigos Pero cuando regresen Te harán soñar feliz Cantando Bailando Jugando Amando Oye Habrá más aventuras De amor y de misterio De bosques encantados